Y los trabajadores hoteleros de Grecia realizan una huelga de 24 horas, esto en protesta por cambios a las leyes laborales que según ellos perjudican la calidad de un área tan importante de ingresos económicos para ese país. Los sindicatos de trabajadores de hoteles están en contra de la legislación reciente que hace que los convenios colectivos de trabajo sean más flexibles en las reducciones salariales y despidos a discreción de los empleadores. Además, denuncian que los gerentes de hoteles están utilizando la desaceleración de la actividad comercial para obligar a los trabajadores a aceptar bajos sueldos por más horas extras de trabajo. Ellos se la pasan asustando a los empleados todo el tiempo con que van a perder los puestos de trabajo debido al aumento del desempleo en Grecia. Ellos quieren reducir nuestros salarios y ahora que han reducido el personal, están obligando a que el resto de nosotros produzca más para cubrir las posiciones que nuestros colegas han perdido.